Música 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 Amigos, ayuda, ayúdame aquí Bailar pegados Entonces bailar Pero chicos Que eres Con los delfines ¿Pero qué delfines? ¡Mashi! ¡Compartate, Mashi! Mira, chaval ¡En un solo salón! ¡No! En fin, gente A ver, chicos, venid aquí ¡Poned el reto de likes! ¡El reto de likes! ¡Pap! ¡Que las siete más que llegan al reto de 3.000 likes Si no, nos quedaremos todos en la lava mientras dormimos y moriremos, amigo ¡Ay, Elías! ¿Cómo le tienen que dar? ¡Le tienen que dar con la cabeza! Con la cabeza, en plan ¡No! ¡Despacito! Mira, así, mira, así Esto es el móvil o la tablet O el ordenador, ¿vale? Y le tienen que dar así ¡Tú, tú! ¡Como me lo estoy comiendo yo! ¡Come palo! ¡Venga, Elías! ¡Levántame! ¡Levántame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamooos! ¡Piedra, va! ¡Oye, pero que Elías estaba! ¡No, Elías! ¡No pasa nada! Estoy hecho de plastilina, compañero ¡Venga, venga, toma ahí! ¡Venga, llévalo! ¡Vamos, Julián! ¡Venga, mira! ¡Uepa! ¡Venga, ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que meterla debajo! ¡Ey! ¡Ostras! ¡Tenemos que colocarla! ¡Pankry! ¡Por una vez! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pankry! ¡Tú puedes meterla! ¡Pankry! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pankry! ¡Pankry! ¡Pankry la mete! ¡Pankry la mete! ¡Padre mía! ¡Pankry, de verdad! ¡Cuánta presión, ¿no? ¡Pankry la mete! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pankry! ¡Tú, tú! ¡Hay que sacarla! ¡Lo está dando todo, Pankry! ¡Oye, pero esto como es! ¡Esto no es así! ¡Ay, ay, vale! ¡Lo que tiene es no saber y hacerlo todo a la primera vez! ¡Mira, mira! ¡Eta, yeta! ¡No! ¡Empuja, empuja! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Que cae al revés! ¡No! ¡No pasó nada! ¡Vale! ¡Vaya fracaso! ¡Chico! ¡Lo movemos, chicos! ¡Lo estamos moviendo, tú! ¡Estoy colgado! ¡Vamos, chicos! ¡Si es que se puede hacer las cosas de manera distinta! ¡Venga, os piso! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Pankry, mira! ¡Has subido! ¿Para qué pasa el palo, tío? Oye, mamá, sí que... Estás un poco aplatanado, ¿eh? ¡No pillas! ¡Wow! ¡Necesita sacar un palo, amigo! ¡Lo he conseguido! ¿Has sacado un palo? ¡Es verdad que necesitamos aquí un palo! ¡Vamos a la playa! ¡A mí me gusta el plátano! ¡Na, na, 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 na! ¡Lo tengo, amigo! ¡Lo tiene! ¡Ven aquí, Masi! ¡Pásamelo, pásamelo! Mira, pues nos lo pasamos, loco. Como nos lo pasamos todos. A ver, espérate. ¿Qué pasa? A ver. Cuidado, que no se te caiga. ¡Masi! ¡Masi, confía en mí! ¡Masi! ¡Masi! ¡Masi, corre y salta, Masi! ¡Y yo la agarro! ¡Caki! ¡Tarán! ¡Ahí va! ¡Chan, chan, chan! ¿La hemos liado, eh, gente? ¡No, amigo! ¡No! ¡Mira! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya está! ¡Lo he conseguido, chicos! ¡Lo ha conseguido! ¡Wow! ¡Lo hizo! ¡Wow! Vale. ¡Opa! ¡Uy! ¡Hola, Masi! ¡Espera, eh! ¡No os tiréis aún, eh! ¡Que aún no lo he conseguido! ¡Esperate que Masi no responde! ¡Masi! ¡Masi! ¡Reacciona! ¡Masi! ¡Masi! ¡Uy! ¡Hola! ¡No, que me caigo! ¡Dios! ¡Casi la lío mucho! ¡Amigo! ¡Vale! ¡Ya está, chicos! ¡Ahora sí! ¡Lanzaros! ¡Ah! ¿En serio? ¡Vale! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Vamos a por ti, Elias! ¡Ay! ¡Que me caís encima! ¡Uy! ¡Eres el mejor! ¡Uy! ¡Vale! ¡Sacad la basura! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que yo no soy la basura ¿Qué hace? Estante quieto, ¿no, amigo? Amigo, amigo A mí no me llevan un consuelo Bueno, lo hago yo, lo hago yo Hago yo el contrapeso Vale, pero yo quiero ir para allá Chicos ¿Se puede? Sí, podemos ir por aquí Podemos ir por aquí Pero hay que tirar ese tablón primero Ah, hay que tirar el tablón Vale, me encanta Vamos, vamos, vamos A ver Vamos Espérate, lo saco yo El tablón Vale ¡Qué buena, Elias! ¡Vamos! ¡Teamwork! ¡Sí! Pero Vale, hay que meterlo por aquí ¿Cómo que por ahí? ¡No! Espera, vale, así, sí Empujadlo Empujadlo para que se quede con Contra la pared ¿Entendéis? Contra la pared, vale Sí, para que haga Uy, espérate, creo que lo estoy agarrando mal Ahí está Sube, sube, Bacri Que lo estás haciendo mal ¡No! ¡Me muero! ¿Pero por qué haces eso? ¿Qué hace? Para añadir la especificidad, ¿no, tío? No es como guau ¿Sabes? No os pasa A la hora, pégalo, pégalo, Elias ¡Vamos, vamos, vamos! Vale Vale ¿Puedes empujarlo para adelante? Hay que meterlo dentro de la roca, Pancry Hay que empujarlo No, pero así es suficiente Así es suficiente ¿Así es suficiente? Vale, lo empujamos, lo empujamos Vamos, chicos Sí Se puede Ahí está Uy Que me da en la cabeza Vale Ya está Vale ¿Se llega? Sí Que buena, chicos Sois Los mejores ¡Jaja! ¡Yuhu! ¡Coge, coja, Pancry! ¡No, no! ¡Es mi culo, mi culo! ¡Ah! ¡Mi culo! No Vale ¡Dadme un momento, chicos! ¡Espera, espera, espera! ¡No, no, no! ¡Que eso se rompe! ¡Rápido! ¿Oigo? ¿Qué más da? Si sumo por aquí Ah, pues también es verdad, ¿no? Ya, pero... ¡Pancry, pancry, 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 pancry! ¿Qué? ¿Te vas a agarrar? ¡Naaa! Pues ahora que lo dice Si se hace así Mira, 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 mira Tú, 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 tú Pero esto no es demasiado épico ¡Ahí está! ¡Vamos, Elias! ¡No, Elias! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aaah! Pero... Dios ¿Estás bien? Sí Vale, vale Oye, chicos Cuidado con la lava de allí, ¿eh? Por favor No, no, no quiero... ¡The floor is lava! The floor is... Oye, Masi ¿Cómo estaba el suelo? Que te lo has comido un poco ¡Qué rico! ¡Qué rico, papito! Salpimentado ¡Oh, Dios mío! Oye, vale Elias, cuidado, ¿eh? O sea, por favor Aquí te estoy viendo Yo creo que estos tablones son seguros, ¿eh? ¿Son seguros? ¿De verdad? ¡Noooo! Tú no puedes... ¿Elias? ¡Aaah! ¡No! ¡No puede ser! Amigo Aplastina ¡Cae en lava! ¡Has caído la lava! ¡Elías! ¡Elías! ¡Sí! ¡Se cae! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A ver! Tenemos que ir... ¡Uf! ¡Has fallecido! No, no, no Tú, tú... Toma Vaya, venga, venga Toma ¡Ya pido! ¡Elías! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Elías! ¡Estás bien! ¡Ah, no! ¡Eres del color de la lava! ¡Fuera! ¡Noooo! Pero, Elías, ¿estás caliente? Porque, uh, te noto... Muy caliente ¡No! ¡Eres del color de la lava! ¡Pero, que no! ¡Me has quemado! ¡Sí! ¡Me has quemado! ¡Que no! ¡No te traumes por la lava! ¡No! ¡Mijo! ¡No puede ser! ¡Masi, tenemos que hacer algo! ¡Paz y amor! ¡Paz y amor! ¡Venga, todos juntos! ¡Hot together! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Estás agarrando de mi pelo! ¡Por favor, chicos! ¡No, Panky! ¡No! ¡Estamos cogiendo el sombrero y lo sabes! ¡No! ¡Mira, te tengo cogido de la visera! ¡Mira! ¡Ya, es verdad! Elías, ¿es que me voy a soltar? ¡Adiós! ¡Espera! ¡No! ¡Aguanta! ¡Espera! ¿Cómo tu mano está atravesando el tablón? ¡No te preocupes! ¡This is fucking magic! ¡Que me dé! ¡Que me dé! ¡No! ¡No! ¡El tablón viene con nosotros! Oye, ¿y nuestro amigo Masi? ¡Ven aquí delante! ¡Me lo voy a pasar! ¿Cómo que delante? ¿Dónde está? No lo veo. ¡Vale, Masi! Eh, de verdad, ten mucho cuidado con la lava. No vayas tú también a caerte. Por favor. ¡Vale, amigo! Tranquilo que yo manejo. Mira, aquí hay un puente. Y el puente me lo voy a pasar. Mira, amigo. ¿Me ves, amigo? ¡Te veo, te veo! ¡Ahí está! ¡Vamos, Masi! ¡Vamos! ¡Eh, no! ¡Masi! ¡No puede ser otro igual! ¡No! ¡Masi, ¿estás bien? ¡Masi, reacciona! ¡Masi! ¿Masi? Elías. ¿Qué? Creo que a Masi le pasa algo. ¡Masi! ¿Estás bien? ¡Masi! ¡Despierta, Masi! ¿Quieres? ¡No! ¡Vamos! ¡Nuestro amigo la ha palmado! ¡No puede ser! Espera, voy a recuperar su alma. ¡No, no, no! ¡Me duele todo! ¡Está bien! ¡Le duele todo! ¡Espera! ¡Pancry! ¿Cómo se llama la lava? ¡Masi! ¿Cómo se llama la lava? ¡Ahí! ¡Empieza por cada! ¡No puede ser! ¡Empieza por cada! ¡Estoy en la lava! ¿Antes de caerte, dónde has dejado tu alma? A ver. ¡Eh, está por ahí, por ahí alante! ¡Mira! ¿Me ves, Pancry? ¡Eh, espérate! Voy a recuperarlo. ¡Vale, ve! ¡No! ¡Se rompe! ¡No! ¡Vamos! ¡Elias, ahí está! ¡Estamos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Elias, otra vez! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Estáis? ¡Amigo! ¡Dime! ¡Hola, amigo! ¡Pero! ¡Pero! ¿Estáis bien? ¿De verdad? ¡Pero estás, Elias! ¡Elías, amigo! ¡Estás bien! ¡Elías! ¡Yo te recuperaré! ¡Elías! A ver, chicos, no puede ser tan fuerte esto de la lava. A ver, espera que suba. Ahí está. ¿Tú por qué? ¿Por qué no sé subir nada? ¡Masi! ¡Masi! ¿Pero qué le ha pasado este? A ver, chicos, no tiene que ser muy difícil lo de la lava, ¿no? O sea... A ver, por aquí. Porque Elias parece un zombi también, compañero. ¡No! ¿Masi? ¿Pero qué? ¿A qué hace? ¿Masi? ¡Que voy, voy, voy aquí! ¡Ja! Ahí está. Vale, he llegado. ¡Tengo que... ¡No, no, no! ¡Puede ser! ¡Oh! ¡Que llego! ¡Toma! ¡Masi ha conseguido pasárselo, Elias! ¿Elías? ¿Era? ¡Hola! No puede ser. A ver... Yo creo... Yo quiero llegar hacia la lava. No puede ser tan difícil lo de la lava. Elias, ¿ya estás mejor? ¿O si ya todavía...? Porque vale el zombi. ¡Voy por aquí! ¡Pum! ¡Vale, vale, vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡He llegado, he llegado, chicos! ¡Masi! ¿Sigues ahí? ¡Vamos! ¡Sí, estoy aquí! ¡Te estoy animando, amigo! ¡Vale, vale! A ver... ¡Uy, espérate que esto... Esto de verdad... Es un poco... Complicado. A ver, por aquí... Vale, subo... ¡Dios, de verdad! ¿Por qué me he roto tanto? ¡Aaaaaaah! ¿Elías? ¿Elías? Elías no responde. Creo que la lava le ha trovado. Eh... Chicos, ¿cómo me paso esto si se ha roto? ¡Aquí estoy, amigo! ¡Masi! ¿Cómo lo hago? ¿Hago un salto de fe? ¡Confía en ella, amigo! Vale. Con... Vale. Voy. ¡Una! ¡Dos! ¡Confía en su amor! ¡Sí! ¡Su amor! ¡Noooo! ¡Me muero! ¡No puedes ser! ¡Me estoy llamando! ¡Amigo! ¡No siento las piernas! ¡No! ¡Punky, suéltate! ¡Suéltate! ¡No! ¡Amigo, tengo que conseguir el amor de ella! ¡Punky, ahí voy! ¡Punky, yo te apoyaré! ¡Mirad dónde he llegado! ¡Masi arriba, mira! ¿Dónde estás? ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Masi! ¿What? ¡Mira dónde estoy! ¿Dónde estás? ¿What the fuck? ¡Ahí arriba! ¿He descubierto un easter egg? ¿Un easter egg? No puede ser, pero... ¿Alguien me ayuda, chicos? Que no siento... ¡Ay! De verdad estoy perdiendo fuerzas. ¡No responden mis brazos! ¡No! Y la del bombero Me está pidiendo fuego Me gusta el vaca A la mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del canicero Me pide pistola A la mujer del patrullero Y la del bombero Me está pidiendo fuego ¡Gracias!